Ni las incubadoras más modernas parecen poder superar el calor y el cuidado que sólo los padres pueden ofrecer. El método del papá canguro parece demostrarlo muy bien. Este método es usado para cuidar a los bebés prematuros y cada vez son más los países que lo utilizan. Consiste en que el papá toma a su pequeño en sus brazos y lo apoya en su pecho para darle calor. El bebé siente la piel de su papá y se siente protegido y mucho más cómodo que en una incubadora. Esto se repite todos los días por unas horas hasta que el pequeño esté estable. Según los médicos, gracias al cuidado de estos papás canguro, los bebés prematuros dejan de estar en peligro y se crea un vínculo mucho más fuerte entre el padre y su bebé. Igual, verlo así, chiquitito, igual es complicado porque uno está como recién manejándose en ese sentido. ¡Mil felicidades papás canguro!